¿Qué tal amigos? Buen día, yo soy el Dr. Ignacio Casas Freire. El día de hoy los queremos invitar el próximo jueves 16 de agosto a las 5 de la tarde a un webinar donde hablaremos de un tema muy importante, Prepárate para exportar, donde daremos algunos tips que les van a servir seguramente para preparar su plan de exportación. Regístrense en el link y no se queden fuera. Muchas gracias.